El gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, recibió un golpe accidental por parte de la prensa que buscaba una entrevista luego de reunirse con Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo. Accidentalmente, el ex futbolista fue golpeado en la cara con una grabadora. Instantes después, Blanco se llevó las manos a la cara y siguió caminando hasta su camioneta.